La claridad conceptual de algunos de nuestros políticos nos hace mirar el futuro siempre con optimismo. Y en este caso voy a tomar el ejemplo de Sergio Massa. Y te voy a mencionar simplemente dos frases del líder. Si no existieran fueros en Argentina, Cristina Kirchner estaría presa. Yo no sé si vos te habías dado cuenta. Yo no sé si, no te estoy hablando a vos, estoy hablando al televidente. Yo me di cuenta que Massa realmente está trabajando. Bueno, además se recibió de abogado hace relativamente poco. 4 o 5 años. Entonces, digamos... No, no, además junta toda su capacidad de... Y te explica que está libre porque hay fueros. Cosa que de otra manera... A mí me parece que esto lo catapulta. Esperá. Tenemos que mirar menos al Fondo Monetario Internacional y más... ¿A la gente? Al bolsillo del ciudadano. Somosista. ¿Por qué lo adiviné y cosas? No, bueno, pero... Viniendo de él, viniendo de él... Tiene otro valor. Tiene otro valor. Futuro presidente. Te digo.